Debido a que las cuentas de los servicios de salud de Oaxaca se encuentran en ceros, no podrán pagar la deuda de 35 millones de pesos por concepto de uniformes que tienen con los trabajadores. Así lo indicó Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario general de la subsección 07 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Oaxaca. El secretario detalló que mediante un documento por parte del encargado de los servicios de salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, les informaron que el día 28 de noviembre solo pudieron pagar 200 de los 800 millones de pesos que adeudan en pagos a terceros institucionales y no institucionales que abarcan un periodo de mayo de 2015 a octubre de 2016, pero que les resulta imposible cubrir el monto de pago de uniformes como lo establecieron durante la reunión entablada en la Ciudad de México con la directora general de los Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Graciela Romero Monroy. Este momento es de verdad desalentador. El día de hoy estamos esperando que inicie la tercera reunión ya con el equipo de transmisión del licenciado Alejandro Murat, que en esta relación va a ser con el equipo de salud. Hasta este momento vamos a recibir una respuesta porque en la reunión del día de ayer solamente se nos informó que de acuerdo a un comunicado emitido por el ingeniero Héctor González Hernández, encargado de los servicios de salud, que las finanzas de salud están en total quiebra, no hay ni un solo peso en las cuentas y por ese motivo pues no van, no, ellos no tienen ninguna posibilidad de pagar ni lo que es el pago de uniformes, que es lo que había quedado acordado. Se supone que en este momento ellos ya depositaron lo que es pagos de terceros institucionales y no institucionales, pero solamente del periodo de mayo de 2015 a octubre de 2016. Quiero pendiente de todo lo que es 2010, 11, 12, 13, 14 y parte de 2015 que no se han hecho los depósitos a las cuentas de los trabajadores. Señaló que este 29 de noviembre se reúnen con el equipo de transición del área de salud del gobernador electo Alejandro Murat a fin de conocer las propuestas para dar solución al conflicto por los que atraviesan los servicios de salud de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara informó para MBM Televisión, Karime Cruz.